que hay de nuevo gente espero que estén bien buenos días buenas tardes o buenas noches no sé a qué horas vean el vídeo pero les mando un saludo a todos el día de hoy yo les voy a hablar de unas botas que para mí son las más icónicas o son una de las más icónicas y que mucha historia tiene estas botas son las redwing entrando en contexto estas botas fueron hechas en a principios de 1905 1909 no tengo muy bien el dato son botas muy duraderas son botas de de alta calidad y botas que hasta el día de hoy se siguen fabricando como como realmente se fabricaban hace hace muchos años cuando ellos iniciaban esta marca es 100% americana con también tienen una fábrica en china tienen manufactura china pero solamente se vende en ese país y pues tienen sus distintas ediciones especiales por así decirlo pero de las que yo les voy a hablar el día de hoy son de éstas del modelo 88 82 en color azul azul este eran o son como de un azul turquesa cuando hay un poco más de sol cuando hay un poco más de calor son unas botas muy bonitas yo llevo con ellas un poco más de dos años y pues no les ha pasado nada el cuero no no se ha partido éste no se van a romper porque son unas botas demasiado gruesas los cordones son son de cuero son de piel igual los los ojales este son de metal niquelado y eso les les aporta también durabilidad también el cerco el cerco que tienen es esta parte de aquí se pueden dar cuenta que viene cosido y pegado a lo que va a hacer que pues la bota no sufra este alguna abertura que se despegue rápidamente son botas que como les digo duran demasiado demasiado tiempo la suela es de un componente o están hechas de una manera que se le dice o le dicen allá good year quiere decir que cuando se te acaba esta suela que si pasa pues rápido se gastan más rápido que pues la misma bota tienen que mandarla a cambiar cuando tú la mandas a la fábrica te cobran 100 dólares por cambiarla hay zapateros o si hay zapateros que te pueden cobrar un poco menos pero si es un poco difícil que encuentres la suela original va a ser de otra marca pero también le pueden ayudar a tus botas estas botas pues son agradables y todo pero una de las desventajas que tienen es que son muy duras son muy duras y tendrían este que usarlas con algún calcetín de lana para que no les salgan ampollas porque si llegan a ser algo molestas cuando las estás ocupando y no y no este y no este es un poco molesta cuando las estás ocupando son nuevas el cuero pues no está amansado no está no está suavizado y no está moldado el pie otra de las ventajas que yo le encontré es que la bota está hecha con plantilla de cuero y en la parte de abajo de la plantilla está hecha de corcho eso lo hacen a modo de que cuando ya tomen una forma la bota el corcho se va como que a compactar se va a aplastar y va a formar a pie como si fuera un guante y cuánto cuestan es una bota anticipado es una bota cara es muy cara muy costosa no tan costosa si se puede llegar a costear claro ahorrando y pues hay personas que a lo mejor si se podrán dar el lujo de a ir y comprarlas también pues está está muy padre estas botas este modelo en sí el ochenta y ocho ochenta y dos es un modelo edición especial por así decirlo no es no es tan edición especial pero si salieron pocas piezas creo que salieron alrededor de diez mil piezas en el año en el que se fabricaron porque estas botas fueron hechas en el dos mil dieciséis entonces salieron pocas piezas y es de un azul hay en este modelo hay azul marino pero ya es casi casi pegándole al negro y estas son más claras aún a lo mejor no se alcanza a distinguir porque las acabo de engrasar les acabo de poner aceite de castor ese es uno de los cuidados que le deben de poner no le pongan aceite del oso no le pongan este nube no le pongan pinturas que le puede llegar a afectar a la bota también es de cuero encerado este y lo que hace el cuero encerado es mantener a la bota en mejor estado este darle una mejor una una mejor vida a tu bota me quedé en el precio los precios van desde los seis mil quinientos pesos hasta los nueve mil pesos dependiendo el modelo y donde lo compres aquí en ciudad de mexico tengo entendido que custom rock garaje garage este tiene sus tiendas en polanco y en la colonia roma o también este creo que mandan el producto a monterrey y a guadalajara ahí pueden consultar con ellos y qué más les puedo decir en general es una bota muy muy buena duran bastante puede durarte toda la vida claro está si las si la sabes cuidar darle una aceitada a las botas de vez en cuando no no siempre pero si en general este es una bota muy buena las desventajas que tienen una pues es el costo pero pues todo lo bueno tiene que costar caro no no son unas van bien que te cuestan mil pesos y pues no no duran mucho estas estas botas duran demasiado demasiado tiempo en sí son botas de trabajo nada más que las han adoptado pues para moda redwin maneja una gran variedad de botas este ropa chamarras manejan muchas muchas cosas pero ellos especializan más en botas eh como ya lo dije y no vuelvo a repetir son muy buenas eh al principio te va a costar un poco a moldarlas pero ya con el tiempo pues van a van a tener un este una bota muy cómoda porque son muy cómodas muy muy cómodas eso sí son duras y otra de las desventajas es que son pesadas eh no son como botas para correr o cosas así son botas para caminar y como les digo si son algo pesadas son algo pesaditas pero de de más eh pues no no tienen alguna queja eh de mi parte pues estos son serían todos si tienen alguna queja si tienen alguna queja si tienen alguna queja si tienen alguna pregunta dudas eh me la pueden dejar en la en los comentarios si te gustó el video eh dale suscribir dale manita arriba y nos vemos en un video nuevo en algún momento que saque otro eh estoy pensando en sacar otros dos modelos de redwin que tengo pero ya será al paso de los días y como lo he dicho sigo trabajando en mis nervios sigo trabajando en mis nervios sigo trabajando en mi pena eh soy una persona muy penosa pero estoy estoy trabajando en eso los quiero cuídense bye y